Los protagonistas del drama en emisión Only for Love, Bailu y Dylan Wan para su photoshoot con la revista Harper's Bazaar. Fashion Bazaar se levanta el viento y caen las flores, sale la luna y se ponen las estrellas, el día y la noche se reencarnan. Te amo más a cada segundo, un festín de significado súper dulce para todos. Cuando miramos la misma luna, lo que es aún más hermoso es que el universo se refleja en tus ojos y me estás mirando ahora mismo. ¡Gracias!